La vida trae consigo oportunidades, retos, desafíos y, sobre todo, la toma de decisiones, las cuales marcan un antes y un después. Desde temprana edad, demostraste que en tu ser llevabas el don de servir, solidaridad y amor al prójimo. Cada año que Dios te ha regalado de vida, ha sabido dar lo mejor de ti. Por ello, en este día y desde nuestros corazones, te deseamos un feliz cumpleaños. Celébralo con ganas, con energía, explota de alegría. Estamos seguros que vas a seguir luchando con todas tus fuerzas por una provincia digna, llena de oportunidades y desarrollo. Prefecta, abogada, Roberta o la Roberta, como a ti te gusta que te digan. Disfruta inmensamente y sigue por el camino del bien. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Gracias!